En el Poli actualizamos día a día nuestros métodos y herramientas de estudio, pues tu educación te brindará diferentes oportunidades, fortalecerá tus habilidades y te permitirá ampliar tu visión del mañana. Nuestro objetivo es apoyar tu crecimiento profesional asegurando tu éxito. Sin duda la educación virtual es una opción para todas las personas que por temas laborales o temas personales, familiares, no podemos asistir a una universidad presencial o asistir a una educación presencial. Entonces esta es una herramienta junto con la beca que me otorgó el Poli por ser colaboradora que me ayudó, me impulsó a continuar mi desarrollo profesional. Desde hace unos años la Oficina de Graduados del Poli junto a Huella Gran Colombiana se unió para trabajar en un proyecto que permite a nuestros graduados, que ahora son colaboradores, continuar creciendo en el ámbito profesional a través de una beca en los distintos programas académicos ofrecidos. El fondo de becas me ayudó justamente a tomar la especialización y fue una de las primeras acciones que yo comencé a realizar en la universidad vinculándome más a la parte académica, no solamente a la ayuda de los estudiantes. Y pues esto fue una gran, gran ayuda para poder desarrollarse y hacer otro de los temas académicos que necesitábamos en su momento para hacerlo. Creemos en los sueños de toda nuestra comunidad Poli. Yo estuve en el programa de becas, tuve dos tipos de beca. Tuve beca por hija de colaborador y ahí empecé a hacer mis horas becas y mi monitoría. Y eso realmente fue lo que me encaminó actualmente en mi trabajo. Gracias a esa monitoría fue que yo aprendí toda la parte y empecé a enfocarme en todo el desarrollo de eventos, que es lo que hoy me apasiona. Deseamos que sus posibilidades sean amplias y que su compromiso sea recompensado a través del continuo crecimiento de su vida profesional. Gracias a las becas que da el Poli a sus colaboradores, nos permite a nosotros aplicar todos esos conocimientos en la institución y adicionalmente pues crecer nosotros como persona y laboralmente. Con tu ayuda, cada vez aportamos más a la construcción de los proyectos de vida de nuestros colaboradores, logrando como resultado personas cada vez más capacitadas, optimistas y exitosas. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.